La iniciativa de este salvadoreño surge hace dos años cuando se vio en la necesidad de llevar a su único hijo al Hospital de Niños Benjamín Blum. Actualmente coloca en el parabrisas de su carro un cartel con el mensaje para los padres que se dirigen a dicho lugar. Mi iniciativa nace desde que un día estuvimos bien malito el niño, lo llevamos a la unidad de salud temprano, luego le dieron a seteminofén y el férvex que le llaman, pues no le bajó la temperatura. El mismo día, en la noche, nos tocó salir corriendo con mi señora porque nos puso bien malo la fiebre. Fuimos a la oncología del Hospital Sacamil a medianoche. Siempre hemos tenido vehículos de alquiler, rentando para poder trabajar. Esas días me había fallado. No me servía, tuvimos que ir a molestar a un vecino por ahí y gracias a Dios con pena, porque ya era pasada la medianoche. Como siempre, Diosito pone Ángel, nos hizo el favor de irnos a dejar. De ahí nació todo eso, de poderle ayudar a las personas que lo necesitan. Estamos a la orden ahí y ha habido casos que han venido personas que ni para el autobús traen y gracias a Dios pues tenemos el vehículo y contamos con él para echarle la mano. Además de taxista, este salvadoreño se ha desempeñado como electricista, mecánico, instalador de cielos falsos, entre otros oficios, pues la falta de oportunidades laborales lo ha llevado a vivir momentos difíciles. Y aunque la vida ahora le sonríe, él siente la necesidad de brindar sus servicios a aquellos padres que, como en su experiencia, pasan momentos de preocupación por los hijos. Vino la señora, quizás no sabía leer, no sé, y me dijo que, porque había preguntado en los vehículos de ahí abajo, nadie bajaba de 5 a 6 dólares el viaje para el Blum. Y ella me dijo que si le podía ayudar con una colaboración, porque necesitaba llevar a su hijo al Blum. ¿Colaboración para qué? Le dije, yo la voy a llevarle, solo me quedo viendo. No sé, la señora habrá tomado como bendición o sé, pero los ojos llorosos de la señora, no se ponga así, madre, vámonos, tú vas a dejarla. La voy a dejar, la señora. Ella me dijo, Diosito lo va a bendecir, Diosito lo va a cuidar. Es la satisfacción que a mí me queda, poder ayudar al hermano cuando más lo necesita. Marvin es un salvadoreño digno de admirar, ya que ayuda al prójimo sin que él lo conozca, y muchos padres que han recibido el servicio agradecen a este héroe. Para poder ser así, hay que tener voluntad, antes que nada voluntad, a ver los altos costos del combustible y todo eso, pero a mí no me importa. Todo y cuando sea por ayudar a alguien, si pueden echar la mano, porque dicen, ah, bien y no vires, ¿a quién, vea? A este salvadoreño lo pueden ubicar de lunes a domingo, desde 5.30 de la mañana hasta 8.30 de la noche, a un costado del Parque San José, sobre la 6ta Avenida Norte, entre la primera y tercera calle Poniente de San Salvador. No hay duda que la labor que realiza este taxista, aporta al país una mejor forma de ver la vida, e invita a que más salvadoreños se sumen a acciones positivas, para atender una mano amiga al que más lo necesita. Reportó para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!